Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Uno. Vamos por la segunda balota, es la número... Nueve. Seguimos con la tercera balota, es la número... Uno. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... Dos. Diecinueve, doce, es el Chontico Noche para hoy jueves 24 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores. Y recuerden, nos esperamos nuevamente hoy a las 9.30 en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!